Javier Iguacer, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, bien, bien, bien. ¿Estás dispuesto a cortar la ruta? A ver, lo que estoy dispuesto es a manifestarnos en la ruta, que es lo que dije, nos han dicho que soy piquetero y cosas así, y si defender la educación pública igualitaria para que todos los chicos puedan tener el derecho inalienable a la educación en iguales condiciones para tener oportunidades en la vida, entonces sí, soy picotero, y si esa es la apreciación del piquetero, me estoy convirtiendo en un piquetero, porque el fin de semana no pude dormir con esto, no pude entender cómo una escuela rural en capitanzamiento con 20 alumnos, que hace un año y medio que no tienen clases de ningún tipo porque la conexión es difícil, porque el campo no tiene señal, porque no pueden llegar, y el chico de primer grado, obviamente, pasaron a segundos y sin saber leer, no pueden ir a clase, y en el conurbano, en la escuela de 1.500 alumnos que tienen su transporte público, si pueden, que está muy bien que puedan ir, pero nos hicieron creer a todos, que arrancaban las clases, y en el interior de la provincia no arrancan las clases, no arrancan para nuestros hijos, para nuestros chicos, no va a haber clases. Sí, yo desde la hora cero, creo que esto lo hemos hablado contigo en el momento, sostengo que las medidas que el gobierno toma son de neto corte ideológico, no científico ni sanitario, y esto está demostrado. Ayer el diputado Luciano Bugallo nos daba una circunstanciada data de cómo se hizo la modificación estadística para generar las condiciones ficcionales de que se pueden abrir las escuelas en el AMBA, y hoy hay varios medios metropolitanos que ponen en boca de Cristina Fernández el decir, abran las escuelas, déjense de joder, porque lo vamos a terminar haciendo presidente al pelado de la reta. Me parece que toda esta brutalidad del uso de la pandemia está ya que muy expuesta, muy a la vista, ¿no? Es posible. La verdad que yo, en particular con esto de las aulas de la educación, no quisiera politizarlo en lo más mínimo desde el punto de vista de discusión política, de poder, de decisiones arbitrarias. Digo, lo más simple, como padre y como hijo de una argentina que quiere salir adelante. Si no tenemos educación, no tenemos futuro. Los chicos no merecen este maltrato, y todos los padres nos tenemos que organizar para que haya clases en todo el país. A mí me toca defender al interior de la herencia, a mi pueblo, a mis vecinos, pero a los vecinos de toda la provincia y mancomunadamente con todos los de la Argentina. Y nada de lo que digan puede explicar por qué las aulas no se van a abrir y por qué le hicieron creer a la gente que se abrían en las escuelas cuando más del 80% territorial de la provincia de Buenos Aires no va a tener clases. No va a tener clases presenciales que para la mayoría es no tener clases. Porque un chico de secundario de los últimos años que tiene conexión a internet y tiene acceso a una computadora, tiene un zoom y quizás algo aprende. Pero un chico de primaria o de jardín o de los primeros años secundario, difícilmente puede aprender todo lo que tiene que aprender, ya se ha demostrado, está más que probado. Aparte ya tuvimos despedida, ya tuvimos tres meses de clases presenciales y no es yo como Capitán de Sarmiento, donde seguimos todos los casos, se agenda todo, tenemos un equipacimiento de médicos y enfermeros extraordinarios que están dejando todo. Está bien probado en dónde secundario, en dónde no, en las escuelas. No, no, no hemos tenido prácticamente ningún caso. Y cuando hubo un caso, se dio la burbuja y siguió funcionando perfecto la escuela. Claro. Sí, bueno, esto, digo, replica lo que ha ocurrido en otros lados. Los datos que hay acá en General Pueyrdón están en línea con esto, ni que hablar de la experiencia de Capital Federal. Ahora, es increíble porque yo entiendo lo que vos decís de qué querés hablar y qué no querés hablar, está en todo tu derecho. Pero, evidentemente, esto tiene una lectura ideológica, no tiene una lectura ni sanitaria ni científica. Seguramente la tendrá y puede haber múltiples razones. Lo que quiero llevar a la gente que está escuchando ahora es que independientemente de cuál sea la lectura de la razón por la cual no tenemos clases, no puede ser que no haya. Y tenemos que salir a defender eso. Tenemos que movilizarnos para que haya clases. De la manera que sea. Es el futuro que nos están sanando. Y nuestros hijos no merecen esto. Ninguna discusión política, razón por la que fuera, merece que los padres, que las familias, que los chicos estén sufriendo esto. Y aparte, no solamente los chicos que tienen clases, sino que muchos padres que organizan su vida para ir a trabajar con tapropistas, también necesitan que los chicos estén en la escuela. Además, no aprendiendo, ocupados y poder hacer su trabajo para poder asumirla. Cuántos se han tenido que quedar en un poñido, trabajados se han tenido que turnar para eso. Se suma, se agrega, la familia en su conjunto a través de un niño. Sí, sí, obviamente. A ver, la sociedad ha construido a lo largo de cientos de años un mecanismo de orden social. Ese mecanismo de orden social dice que a partir de un determinado momento, en el mundo contemporáneo, donde es necesario que se genere ingresos y donde los ingresos están restringidos, tienen que trabajar todos. Digo, con los pibes se genera un problema fenomenal porque la escuela ayuda a ese ordenador, amén de todas las otras cuestiones. Efectivamente. Y yo lo digo acá, la cantidad de docentes que están tristes, directores, que no pueden estar en contacto con sus alumnos, se vive tristeza cuando no hay clases, se vive tristeza. El año pasado, yo ahora en la 9 tengo reuniones de UDGD, no sé cuántos intendentes participan o no, de las que se llaman reuniones de gestión educativa. Si bien en la educación es 100% provincial, las directivas son provinciales, el sueldo lo pagan a la provincia, los sumarios están en la provincia a través de las inspecciones, invitan al intendente en este caso a participar en reuniones mensuales de gestión educativa porque entrar en el consejo escolar en todo lo que hace mantenimiento y funcionamiento, digamos, operativo a las escuelas, ayudamos mucho con el fondo educativo o lo que pueda hacer cualquier municipio y nosotros acá hemos decidido ser una ciudad educadora y estamos encima y ayudando en todo. Entonces participo a esas reuniones, ahora no le tengo una. El año pasado, en noviembre, se invitó al presidente, al presidente de uno de los otros estudiantes del secundario, elegido por todos los otros estudiantes, como representante de esa reunión y él con 17 años, 16 años, en el último de ese segundo le pidió a los gremios también que se ponían a arrancar. Por favor, por favor, arranquen la escuela, queremos terminar, queremos vernos, queremos estar ahí, nos vamos a cuidar. Y eso que dijo, nos vamos a cuidar, se cumplió, porque cuando arrancaron este año, los chicos se cuidaron, los dos siempre se cuidaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Son responsables, creamos en ellos, creamos en nuestros docentes, en nuestros directivos y en nuestros hijos que saben hacer las cosas bien y que van a evitar los contagios, porque aparte lo demostraron. Sí, sí, claramente. Eso se ha visto en todos lados, en todas partes. Bueno, te agradezco, Javier, estos minutos. Seguiremos en atención todo lo que ocurre en todos los distritos. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, Javier Iguacer, Intendente de Capitán Sarmiento, aclarando, y se nos va a cortar la ruta, se van a poner sobre la ruta para plantear este tema.